Hoy tengo ganas de delinquir contigo, de agarrarte del cuello, de besarte el ombligo. Hoy tengo ganas de acariciarte toda, besarte a toda hora, aunque seamos amigos. Y no me importa si estás en otros brazos, más con ese payaso, de verdad te lo digo. Que solo quiero disfrutarte una vez más, y te prometo que ya no vuelve a pasar. Quiero vivir esta aventura, y que hagamos mil locuras, cositas ricas. Así que bésame, ven acaríciame, quiero tocar conmigo, te quiero amar, amar, amor. Así que bésame, ven acaríciame, quiero tocarte bien, te quiero amar. Y hay son humanos, con un corazón, y te puedo, ay, ay, ay. Y cuando estemos juntos, yo no quiero que nadie, ella no me reclame, ni vaya a molestar. Que se detenga el tiempo, quiero vivir lo nuestro, quiero tomarte toda, te quiero amar. Yo solo quiero disfrutarte una vez más, y te prometo que ya no vuelve a pasar. Quiero vivir esta aventura, y que hagamos mil locuras, cositas ricas. Así que bésame, ven acaríciame, quiero tocar tu piel, te quiero amar, amor, amor. Así que bésame, ven acaríciame, quiero tocar tu piel, te quiero amar, amor, amor. Así que bésame, ven acaríciame, ven acaríciame, te quiero amar, amor, amor. Así que bésame, ven acaríciame, te quiero amar, amor, 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 amor. Así que bésame, ven acaríciame, ven acaríciame.